Basta de hablar de fútbol en la escena, ¿escucharon? Ah, pero eso decís porque no viste el partido de la selección. No, jugó la selección y yo ni me enteré. ¡Tremendo! ¡Uf! Estaba Messi, ¿cómo trae el partido? ¿Hizo algún golazo? Dije que basta de fútbol. Pero estoy preguntando por la pulga, quiero saber si hizo un golazo. ¡Boludo! ¡La puta madre! Primero el demente se va de YouTube, ahora rompo el plato. ¿Quién es el demente? Chao. Me voy a la mierda. Uff, bueno. ¿Vos, Violeta? ¿Qué onda? ¿Al cabale de bien? No, como el orto. ¿Pero no comiste un chato, boluda? No, es que no tengo nada de lijo. Bueno, en la heladera hay más boludeces, hay una milanesa, hay pizza. ¿Qué te gusta? La empanada le gusta. ¿Será el orto, pendejo? ¡Y postre torta! ¡La concha de tu madre! ¿Será el culo? No, 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 pendejos, ¿os pueden dejar de pelear, por favor? ¡Vos! ¡Eh, chicos, dejen de romper las pelotas! Andate a escuchar a la pelotuda de Billy Alice. ¡No! ¡Con Billy, no! ¡Hijo de puta! ¡Aguí para que se me agarran! ¡Aguí me agarran! ¡Pilote, pilote, pilote, pilote! ¡El era el libre! 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 ¡Porro! ¡Calmate, pelotuda! ¡La concha me voy a calmar! ¡Ay, cálmense los dos! ¡Se calman! ¡Se calman, violita! ¡Abajo, va! ¡Ay! ¡Se calman! ¡Vos, no! ¡Ayudame! ¡Dale, estúpido, no quédese disparado! Bueno, cálmense un poco, loco. ¡A ver, nos calmamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy mierda! ¡Nos calmamos un toquecito, por favor! ¡Ve quién es! ¡Nada! ¡El negro! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Wakanda forever, Frozono! ¡Ja, ja, ja! Siempre el mismo chiste de mierda. ¡Es como el garzo! ¡Uepa! ¡Uesa! Ahora metetelo en el orto. Bueno, bueno, nos vamos nosotros, ¿eh? Nos vamos yendo. ¿A dónde van? ¿Ves cómo arranca el partido de River, amor? ¡Ah, qué gallina! ¡Te doy la cola desde el 9 de diciembre! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, nos vemos pronto, chau! ¡Nos vemos en Disney! ¡Chau! ¡Des gracioso porque somos Disney nosotros! ¡Qué pelotudo! Bueno, querido, escúchame. ¿Cuándo vas a dejar el fornite y te vas a poner a estudiar, eh? Siempre fornite, fornite. Agarra la carpeta. No entendés que estoy practicando para ser jugador profesional. ¿Profesional? Las pelotas. El otro día me hiciste gastar plata en pavos. Así que cerra el culo. ¡Siempre lo mismo, Dash! Siempre lo mismo, haciéndose pajas y jugando al fornite, el pelotudo. ¡Eh! No se dice malas palabras, la concha de tu madre. En esta casa nadie me entiende. Solo me entiendo yo de Billie Eilish. ¿Y para cómo está el pelotudo de Jack Shacky de la Coscu Army? ¡Buenardo, Pau! Salió re idiota el pendejo, eh. ¿Dónde está?